Bienvenidos al canal del Conspiraloco, este video va a ser medio improvisado porque encontré algo increíble, resulta que acá en Amazon hay una empresa que te vende purpurina para colorir la mierda que tenes en el inodoro, literalmente como te lo estoy diciendo, acá tienen el producto que se llama Sheet de Glitter, la mierda de colores, y dice caca de unicornio, edición limitada, es impresionante, diseño con purpurina, y mira, te ponen la caquita acá con el cuerno, es increíble, estas son las pastillitas, mirate nomás, estas son las pastillitas para la caca, es impresionante, esto es en serio, y acá están las instrucciones, a ver, que dice, como tú conoces la indecisión y el disgusto cuando te diriges al baño, con nuestras pastillas STG, vas a poder manejar esta experiencia traumática, nuestro apoyo, te hará poner tu energía, justo en donde tiene que ser, y en nada más, y acá te ponen, abrí la pastillita, espolvorear la mierda con la pastillita, y mirá, te queda la caquita de colores, a ver, modo de uso, esto es increíble, modo de uso, ve a un lugar confortable, preferentemente al baño, disfruta del silencio, suponiendo que haya silencio, piensa en todas las cosas que te interesan, y pon esa energía negativa en tu mierda, es increíble, una vez hecho, relájate, tome una pastilla STG, y espárcela por encima de tu asunto, repite este ejercicio hasta que estés satisfecho, disfrútalo y compártelo, sonríe, enjuábalo y listo, se acabó, y mirá, es impresionante, la mierda de colores, y acá está, o sea que esto te va a quedar así, jajajaja, no te puedo creer, es impresionante, y obviamente tienen distintos diseños, la nueva moda de la mierda es algo, es lo nuevo, ves acá tenés, la moda, la edición flamenco, edición limitada, 8 pastillas con purpurina rosa, en bolsa, bueno, acá por lo menos te ponen artículo de broma, jajaja, regalo, festival de verano, y mirá, acá te ponen la caquita, con el flamenco, jajaja, impresionante, jajaja, y mirá, no te puedo creer, esto es en serio, esto es en serio, no es una broma, y acá obviamente estamos cerca de navidad, y acá tenés la caquita de navidad, para una navidad glamorosa y divertida, con un mensaje navideño, y mirá, la caquita, de papá noel, jajaja, el regalo, el Santa Claus secreto, perfecto, es un regalo super divertido, jajaja, es impresionante, es impresionante, bueno, quería compartir esto con ustedes, porque no lo puedo creer, les dejo en el enlace, les dejo en la descripción, en los enlaces, por si tienen interesado en decorar su mierda, gracias por ver este video, y por compartirlo.